¿Cuáles son tus objetivos en la música? Bueno, mis objetivos son, este, en la música, llegar a hacer, terminar mis estudios en la universidad, quisiera ser un licenciado en música y después un doctor en música, en composición, llegar a hacer muchas canciones. ¡Gracias! Gracias. También a difundir toda mi música por todo el país, eso me gustaría, que toda la gente conozca el folclore, el tango, bien típico de la Argentina, ¿no? Y el folclore de Santiago del Estero. ¡Gracias!